Nos metemos a una parodia, la anunciamos ayer y no la pasamos. Arturo es un youtuber muy talentoso y entonces ha logrado esta pieza magistral artística en donde conversa con el dato Cuba. Veamos, ¿sí? ¿Crees que está saliendo con una nueva flaquita? Sí, sí, obvio. Ah, rápido, volteaste la página. Sí, al toque. Claro, rápido como tiene que ser mi cholo. Exacto. Oye, a ti ya no te deben decir gato, te deben decir fui por lo rapidito. Bueno, hablando del tema de tus amores, conversemos de Melissa. Con... Ah, no sea malcriado, es que la gente quiere saber. Hablemos de un toque. Ya. ¿Seguro? Ya. Bueno, ¿te enteraste de las fotos de Año Nuevo que sale con el bailarín? No, 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 no. Mira, acá las tengo. Arturo. El pecho lo parece que ya está firme con el bailarín. Eh, gatito, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estás bien? Compadre, mejor creo que paramos la entrevista. Ya. Eh, mejor para que te despejes, ¿no quieres hacer otra cosa? ¿Cuál ping-pong? ¿Ting-pong? ¿Con quién? Nadal. ¿Dónde quieres jugar con Nadal? Nicolás. Ya lo perdimos. Es muy bueno, Arturo. La verdad que es un crack. Es el rey de la edición. Es buenísimo. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo hace estas piezas artísticas? En donde además, él tiene un guión, ¿no? De entrevista y va encontrándonos un capo. La verdad que mi respeto es para Arturo. Abrazo grande, maestro. Siga alegrándonos. Leo Messi superó el COVID.